Tenemos otra bodega que estamos representando aquí en la feria que se llama Bodegas Naya. Bodegas Naya está ubicada, la denominación de origen es Rueda y está ubicada específicamente en La Seca. La Seca es la zona de la denominación de origen donde se producen los gran cruz de Rueda. La denominación de origen está caracterizada por sus vinos verdejos. Tenemos tres vinos que estamos presentando hoy en la feria, Las Brisas, Naya y Nayades. Nayades, el último, es un vino que está fermentado en barrica por ocho meses, barricas nuevas de roble francés y está considerado uno de los mejores vinos blancos de España. Muchas gracias.